La Alcaldía de Puerto Cabello desplegó Plan Callapa en los diferentes sectores de la localidad, abasteciendo a los habitantes con 2 millones y medio de litros de agua, a través de los cisternas y los llenaderos móviles. Iniciativa del alcalde Rafael Lacaba para paliar la falta del agua por tubería producto del factor climatológico. Todo lo que está vinculado con este gobierno, salvo las características propias, inherentes de la cotidianidad de una ciudad que no se pueden parar, como la recolección de desechos sólidos, lo que son las grandes obras que están en ejecución, la parte de salud, bomberos, policías, estas cosas siguen su curso y van a seguir su curso. El resto de los integrantes de nuestro gobierno está hoy aquí, como ustedes pueden ver, en un operativo sin precedentes. Esto es primera vez en la historia de nuestra ciudad que hay un operativo de esta magnitud, porque es primera vez en la historia de nuestra ciudad que hay una crisis tan pavorosa con el tema del agua. Preocupados por la colectividad porteña, el gobierno local ha desplegado una serie de soluciones y planes para paliar sustancialmente esta situación. En primer lugar, se activó el Plan Neptuno, donde camiones cisternas distribuyen en cada sector el vital líquido. Asimismo, se instalaron seis llenadores móviles con capacidad de 35.000 litros, ubicados en sitios puntuales de mayor prioridad. Se arrancó un Plan Callapa por parte de los funcionarios de la municipalidad, con disposición de 10 gandolas, 26 cisternas, 30 camionetas y 11 camiones estaca, además de seis pozos operativos gracias al aporte del gobernador Francisco Ameliach. Un esfuerzo, un operativo, una callapa como la que estamos metiendo hoy aquí no se había visto nunca en la ciudad y los que son porteños lo saben. Por lo tanto, saben el enorme esfuerzo que estoy haciendo y que está haciendo nuestro gobierno, que está haciendo el presidente de la república, el gobernador y mi persona para tratar de paliar esta gigantesca crisis climatológica. La comisión especial que implementó el mandatario con los directores y trabajadores del ayuntamiento local fue dividida en tres turnos y distribuyó las 24 horas en cada parroquia. El despliegue abarcó comunidades como La Beliza, Barrio El Carmen, Brisas del Valle, Santa Cruz Sector 1 y 2, Libertad Parte Alta, Vistamar, Los Lanceros, Casco Histórico, Segrestá, Morillo, Barrio Escondido, 23 de Enero, Polvorín, Rancho Chico, 5 de Julio y Bartolomé Salón.